No los avisaron, no los informaron a través de un escrito, violaron lo que es muchas partes del procedimiento. Cuando yo ya, bueno, en atención a eso, la notaria le dijo, oye, me vas a generar un problema. Y tan es así que apenas hace tres días que empezó a llover, se generó un problema grave aquí.